Nuevamente reafirma su respaldo al presidente del PAN en Aguascalientes, Pablo Martínez, al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. Esto luego de que el jefe del Ejecutivo señalara que se le está quedando de ver a la población en materia de seguridad, por lo que realizarán un nuevo plan estratégico. Coincidimos en la postura del gobernador, la gente nos dio una confianza, la sociedad confió en los candidatos de acción nacional y yo creo que debemos estar a la altura de la responsabilidad, pero sobre todo a la altura de la demanda ciudadana. Hoy en día hay un problema detonado fuerte, nosotros creemos falta de una operación de la seguridad pública como lo hemos manifestado. El líder panista dijo además que en este tema también es de la federación, pues de la falta de presupuesto para seguridad y la ineficiencia del nuevo sistema de justicia, dijo pues que los maleantes ya le agarraron el modo y operan con toda impunidad. Pero también creo yo que hay un tema ahí del sistema de justicia penal que se está estudiando, se está analizando y si en su momento tendrán que hacerse modificaciones, pues tendrán que hacerse modificaciones porque hay delincuentes que si hay que llamarlos, hay delincuentes que ya le agarraron el modito, o sea que tienen más de 200 ingresos a la policía municipal o en la propia ministerial, pero ya saben cómo salir y a qué acatarse de lo que mandatan los propios leyes y reglamentos en la materia. Con edición de Betty Torres para Informativo, Adrián Martínez.